El tirano Aguirre Desembarcó en Margarita con su tripulación por el puerto de Paraguachí Bajo el pretexto de haberse perdido, pidió protección La cual le fue conseguida por el propio gobernador Se le dio de todo lo que en el pueblo había Y le curaron todos sus enfermos Cuando Aguirre y sus secuaces recuperaron fuerzas Arremetieron contra todo aquel que les dio ayuda Asesinando y violando sin compasión alguna Quemando las casas e iglesias Y robando todo lo que a su paso encontrábamos Finalmente, luego de varios días de incercor de masacre El tirano se suicidó Luego de violar y decapitar a su propia hija A su fantasma Aún se le escucha pasar en su caballo relinchón Arrastrando cadenas y cueros secos Acompañado de gritos de ultratumba El silbón es un espanto de la sabana Que persigue y asombra a las mujeres solas Y a las que están embarazadas Cuentan que las asesina Para descansar en el alma inocente de sus criaturas Pero más particularmente le gusta Aleccionar a aquellos hombres parranderos Que tienen por costumbre Abandonar a sus mujeres Para marcharse a los bailes y fiestas del pueblo El silbón es el ánima en pena de un hijo Que mató a su padre para comerle las asaduras Y que maldecido por la madre Fue condenado a vagar eternamente Sin descanso Por parajes y caminos solitarios Llevando tras de sí como penitencia Los huesos de su padre Y como tormento A un perro de nombre Tureco Que hasta el fin del mundo lo persigue Y le muerde los talones El doctor Gottfried Knopf Me fue conocido como el doctor Canoche Vino a Venezuela proveniente de Darmstadt Alemania en 1840 Y se ubica en el Picacho de Galipán En el Guaraira Repano Carquello Allí se encuentran aún ruinas De lo que fue la antigua finca Buenavista Donde el doctor edificó su laboratorio y mausoleo Y fue un escenario de extraños acontecimientos Ya que trabajaba en la preparación de un líquido De su propia invención Que le inyectaba en la yugular a sus cadáveres A los que preservaba de la descomposición Sin la necesidad de extraerle las vísceras Enigmático Controversial Extraño Misterioso Solo sabemos una cosa Fue real El doctor Canoche existió Exploró la eternidad Y quizás estuvo a punto De amenazar Los más antiguos conceptos Sobre la vida y la muerte Una de las historias Las formas esteluznantes y verídicas Del siglo XX En Venezuela ¡Gracias por ver el video!